Hola, buenas tardes amigos de Soluciones Alternativas. Estamos aquí en calle, estamos aquí tratando de tomar las medidas que dice el gobierno, ¿verdad? Que dice la Secretaría de Salud. Vemos a muchas personas que sí se cubren lo que es, se ponen su cubrebocas, pero hay personas que no, entonces hay que tomar las precauciones y hay que echarle ganas. Yo creo que, pues es una oportunidad, ¿verdad? De estar bien protegidos para cualquier cosa. Nos piden las autoridades que por favor no salgamos de casa, lo menos. Hay personas que tienen que trabajar, lo sé, pero bueno, hay otras que no, ¿verdad? Entonces hay que echarle muchas ganas, ¿verdad? ¿Le podemos hacer una pregunta? Sí, miren, aquí estamos con la señora, ¿cuál es su nombre, señora? Envia Castañeda Gómez. ¿Qué piensa usted del coronavirus? ¿Usted se está protegiendo? Sí, me estoy protegiendo con mi jefe, con mi cubrebocas y por una parte sí, pues sí, me gustaría, inclusive yo por mi cuenta no vendría, mejor prefería estar en mi casa, pero pues tenemos que venir a trabajar porque pues, ¿de qué nos mantenemos? Exactamente. Pues es lo malo, es lo malo, también lo malo de que no hay recursos aquí para que el gobierno nos pueda ayudar. Así es. Y pues tenemos que trabajar, la verdad, yo por mí no vendría. Exactamente. Yo estaría mejor en mi casa que estoy más protegida y más abuso. Ok, pero toman las medidas, ¿verdad? Su cubrebocas y su gel. Ah, claro. Y mi gel también. Ok, señora. Así para que la gente con las confianzas consiga lo que yo ve. Exactamente. Dios la bendiga, señora, y que le vaya bien. Igualmente, igualmente. Sí, aquí estamos con esta señora que vende helados, ¿verdad? Vamos a seguir recorriendo la ciudad con todas las personas aquí que andan tomando medidas, ¿verdad? Sí se ve la ciudad un poco sola, pero hay horarios, ¿verdad? Señora, ¿le podría hacer una pregunta para YouTube? Sí. Sí, ¿qué piensa el coronavirus? Usted se está tomando las medidas, ¿verdad? Sí. ¿Qué le puede decir a la población por medio de este canal? Pues que se cuiden, que se protejan, que cuiden sus manos, que se pongan cel antibacterial a cada momento, cubrebocas. Y bueno, a veces se tiene que salir por necesidad, pero no por eso debe andar uno paseándose nada más por gusto, ¿verdad? Así es, señora. Que Dios la proteja, que tenga buen día. Gracias. Bien, aquí una de las personas aquí en la calle, ¿verdad? Vamos a seguir caminando aquí por la ciudad para protegernos. Aquí que pase un camión, que pase un taxi. Bueno, bien, vamos aquí viendo aquí la situación, ¿verdad? Prácticamente este es el horario en que salen más personas a la calle, ¿verdad? Pero hay una hora en que a las 6, 7 de la tarde ya la gente ya... La gente ya anda pues recogiéndose a sus casas, ¿verdad? Y aquí andamos recorriendo la ciudad, ¿verdad? Este, pues vamos a echarle ganas y vamos a ver que muchas personas sí toman las medidas, ¿verdad? Al parecer las plazas comerciales se van a cerrar hoy a las 6 de la tarde. Y pues esperemos que la contingencia pase pronto, ¿verdad? No sabemos, hay mucha incertidumbre, ¿verdad? Pero aquí estamos, este... Aquí estamos aquí viendo la ciudad, ¿verdad? Amigo, ¿qué opina del coronavirus usted? Estamos aquí para el canal de YouTube de Soluciones Alternativas. Alternativas. Bueno, hay muchas cosas que ya no entendemos, ¿verdad? Pero ahí vamos aprendiendo. Ahí vamos... ¿Está tomando las medidas usted en su casa, con su familia? Sí, pues ya me quiero recomendar. Ok, muy bien, amigo. Que tenga buen día. Gracias. Bien, aquí una persona que dice que toma las medidas, pero no trae el cubrebocas. ¿Verdad? Vamos a ver, aquí vemos a muchas personas, ¿verdad? Estamos aquí en el centro, habilitando, ¿verdad? Este, cada una de las situaciones, ¿verdad? Pero en sí la ciudad se ve más tranquila, pero hay personas que andan como si nada, ¿verdad? Algunos, pues dicen que no es cierto, otros que sí. Hay unos que tienen psicosis, otros que tienen pánico. Y, pues, vamos a seguir adelante, ¿verdad? Este, las recomendaciones para todos, tomar las precauciones, poner su cubrebocas, no salir de casa. Este, y hacer algunas otras actividades, ¿verdad? Pues Dios los bendiga, que Dios los ilumine y echarle todas las ganas. Yo creo que es un momento de que siempre tenemos que adaptarnos, ¿verdad? Que tengan ustedes buena tarde. Mi nombre es Juan Carlos Ocampo y les saludo. Échenle ganas, ¿verdad? Gracias.